La otra vez tiene que sustituir, lo están bajando para allá abajo. Ah, ok, nos jugamos, vamos a ver aquí. No podemos despertar esto porque están en el plazo. Y no desbola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no está sufriendo por momentos difíciles la grieta se cayeron los cuantos pedazos y los padres la madre con temor de su niño el cual la docencia no se pudo dar pero si fue fuerte muy fuerte bastante fuerte así esperamos que la autoridad a veces se enfocan en este centro educativo por favor la suerte fue que eso sucedió a las 7 13 minutos de la mañana porque imagínense si hubiera sucedido a la después de las 8 y que hubiese sido un temblor más fuerte los muertos lo tuviéramos cantando sacando por ciento y eso es lo que no queremos así que le hacemos un llamado a las autoridades municipales que de aquí para allá vamos a rezar ahora la lucha aunque digan que nosotros no queremos trabajar porque es la excusa que tienen y porque los centros tienen abandonado